Sí, estoy yendo para ahí. Sí. ¿Cómo que te disfrazaste de vaquera? Yo me disfrazé de vaquera. Si me dijiste que te ibas a disfrazar de abeja. No, bueno, tá, cambiate. No, yo ya estoy saliendo. Eh... Voy a una reunión que tengo con... Está bien, voy a una fiesta de disfrazas. Pero te prometo que mañana voy al festival. Dale. Bueno. Chau. ¡Gracias! Gracias.